La próxima semana tenemos la presentación por parte del señor Secretario de Protección al Ambiente, el licenciado Sócrates Bastida, y su equipo de colaboradores, la participación en lo que va a ser el desahogo de la glosa en el Congreso del Estado. A nosotros nos toca estar ahí el lunes, y bueno, va a ser un evento, ya hemos tenido antes la oportunidad de tener comparecencias de este tipo con la anterior legislatura. En esta ocasión nos va a tocar con la nueva legislatura. Son tiempos distintos, pero nosotros creemos que vamos a tener un espacio importante para nosotros como Secretaría para poder dar a conocer a nuestros compañeros ahí del Congreso del Estado cuáles son las tareas en las que participa el Gobierno del Estado en el área de medio ambiente y los proyectos que traemos ahorita, muy, muy importantes aquí en la comunidad, darlos a conocer y obviamente ponerlos al tanto para que también se sumen al esfuerzo que viene siendo el Ejecutivo del Estado en estos trabajos. Bueno, entre los principales logros está el programa estatal de forestación. También hay temas muy importantes como el caso de las modificaciones que se hicieron a la Ley Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para lograr una gestión mucho más ágil, mucho más transparente y sobre todo que le proporcione más facilidades a los usuarios que tenemos nosotros. También traemos por ahí actividades importantes en el tema de la vida silvestre. Creemos que son temas que nuestros diputados deben de conocer. ¿Esperan alguna crítica en especial hacia su trabajo de parte del Congreso? Pues mira, siempre que hemos tenido la oportunidad de estar ahí en el Congreso, durante el desarrollo de la GLOSA, hay observaciones de todo tipo. Recuérdese que ahí el Congreso es un espacio donde hay una diversidad de ideas, y por lo mismo la diversidad de ideas también plantea distintas formas de hacer las cosas. Siempre que estamos ahí hemos recibido sobre todo propuestas para hacer mejor nuestro trabajo, o incluso nos hacen mención de alguna experiencia de algún otro lugar que consideran que es importante para que se tome en cuenta también aquí en la localidad, y que también contribuye a hacer cada vez mejor nuestras tareas. Pero fuera de eso no lo vemos nosotros así, pues no lo vemos como un espacio donde pudieran surgir las diferencias o los desacuerdos, sino más bien un punto de encuentro donde podemos legisladores y gobierno unirnos para poder presentar mejores resultados a la ciudadanía de lo que debe ser la gestión pública. Gracias. Gracias. Gracias.